Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, estamos en su programa de cada domingo a esta hora, Proceso. En este domingo 24 del mes de febrero del año 2019, yo soy Dani Alcántara, recordándoles que estamos a través de los canales 31 y 1031 del sistema de Televisión de Claro, canal 33, 438 de Altís, canal 33 de Aster, estamos en Colorvisión, en el canal 10 de Win Telecom y estamos para todo el mundo a través de www.entelevisión.com, ahí pueden vernos en cualquier punto del planeta, pueden estar sintonizando a EN Televisión y obviamente a este programa que se transmite por EN Televisión. Pues, estamos en la víspera, tres días de un aniversario de la proclamación de la independencia de la República, que fue el 27 de febrero del año 1844 y como es tradición, cada 27 de febrero acudirá el presidente de la República, en este caso Danilo Medina, que es el presidente de turno, a hacer la rendición de memoria de los ministerios, que es un ritual constitucional a través del cual el presidente de la República o el Poder Ejecutivo debe ser descargado de la ejecución presupuestaria de cada año por parte del Poder Legislativo al que se le considera el primer poder del Estado. Es un acto, siempre ha sido un acto de rendición de memoria desde el punto de vista protocolar y formal como lo manda la Constitución de la República. Sin embargo, es un acto eminentemente político en el que el presidente no solo se acoge a la rendición de memorias pura y simple, la rendición de memoria pasa por un discurso en el que el presidente, el jefe Estado destaca los logros más importantes que ha obtenido su gobierno en las diferentes áreas. Cuando tiene que hablar de agricultura, habla de la memoria, de las cosas que ha ejecutado en el año de presupuesto el Ministerio de Agricultura. Cuando habla de cultura, habla de lo que ha ejecutado el Ministerio de Cultura. Cuando habla de turismo, habla de lo que se ha ejecutado en ese año del Ministerio de Turismo y así sucesivamente. Sin embargo, los presidentes no siempre o muy pocas veces se acogen estrictamente a lo que protocolarmente están llamados a ser la rendición de las memorias, sino que en la mayoría de los casos hacen proyección incluso de cosas que tienen en proyecto hacer. Y luce un acto muy político porque los presidentes generan expectativa hacia el futuro. En el caso particular del presidente Danilo Medina, generar expectativa hacia futuro con un discurso que habrá de pronunciar dentro de tres días tiene lecturas varias. Una lectura pudiera ser que el presidente sea acogido al uso y costumbre de los presidentes y hace proyecciones a futuro en un discurso de rendición de memorias. Hace un discurso muy político. Otra lectura pudiera ser que el presidente está generando expectativa porque probablemente haya cambiado de opinión con respecto a si se presenta o no se presenta como candidato a la presidencia de la República en las elecciones pautadas para mayo del 20. Que eso obviamente habría de ocurrir. Es decir, la materialización de eso tendría que venir con un proceso previo que sería la modificación de la Constitución de la República porque la actual Constitución de la República prohíbe que el presidente Medina, específicamente el presidente Danilo Medina, se pueda presentar a un nuevo periodo. A partir de eso creo que el discurso del presidente genera muchas interrogantes. El discurso del presidente genera muchas expectativas. El discurso del presidente pudiera para muchos ser la indicación más clara de lo que pudiera ser el jefe de Estado en el futuro inmediato. El presidente ha dicho o había dicho que en marzo el PLD va a conocer de ese asunto refiriéndose a la reelección y hay una convocatoria para el 4 de marzo del comité político. Se descarta que en la convocatoria que se ha hecho del comité político se trata el tema. Porque es muy probable que se dediquen un poco a evaluar el discurso del presidente. El comité político no trata los asuntos de la agenda del Poder Ejecutivo, pero sin duda que pudiera ser un escenario para eso. Aunque con la pugnacidad que hay hoy entre el presidente del partido y el presidente de la República, probablemente sea una reunión que procure un poco distender y que se centre más bien en tratar lo que tiene que ver con la nueva ley del régimen electoral que regula la vida de la Junta Central Electoral y o lo que establece la ley de partidos y agrupaciones políticas, que establece plazos sobre los que debe caminar el partido de la liberación dominicana, que este fin de semana ya tenía una reunión un grupo de gente del partido, fundamentalmente los que tienen que ver con el tema de la aplicación de la ley, la directora de doctrina del partido, Alejandrina Germán, estaba reunida con un grupo de abogados y de miembros del PLD, la casa nacional de ese partido, tratando el tema. Y me imagino que serán dos temas fundamentales, el de la ley de régimen electoral y la ley de partidos y agrupaciones políticas, que puede ser un tema que consuma la agenda completa del comité político del PLD. Pero esa reunión del 4 de marzo, ese discurso del presidente del miércoles próximo, son cuestiones fundamentales, no en la vida del PLD, como alguien puede pensar, sino en la vida de la república. La decisión del presidente, si se presenta como candidato o se intenta buscar ser elegido por un tercer periodo, es una decisión que pasa por cambiar el juego para todo el país en materia política. Y la decisión que pueda adoptar el partido de la liberación dominicana, o lo que puedan ellos asumir como tema frente a la ley de partidos y agrupaciones políticas, o la ley de régimen electoral, un partido que tiene fuerza congresional importante, el mayor partido político del país hoy día, con la mayor representación en el Congreso, también son cuestiones que pueden tener trascendencia fuera del propio partido de la liberación dominicana. Me refiero, pueden tener trascendencia en la vida y en el ordenamiento del país. Por eso es importante lo que ellos puedan tomar como decisión. Pues, vamos, tenemos varios temas, muchos temas en el día de hoy, vamos a verlos en el desarrollo del programa. Hay que recordar que hubo un acontecimiento importantísimo en Cúcuta, Colombia, que se hizo una manifestación artística, que una gran cantidad de artistas, incluyendo a nuestro Juan Luis Guerra, participaron en un acto por la libertad, por la democracia en Venezuela. Eso se llevó a cabo en territorio colombiano y se intentó al día siguiente, como se había programado, entrar ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos a Venezuela, pero el gobierno de Nicolás Maduro lo impidió. Hay, además, la información que tenemos en el resumen internacional, que lo veremos a continuación, se intentó también eso mismo por la frontera con Brasil y ahí hubo incluso muertos. El gobierno de Nicolás Maduro lo enfrentó y hay una información de ahora, más reciente, dice, la voy a compartir con ustedes, obviamente, dice que el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que se presentó al concierto que se hizo en Cúcuta, Venezuela, de manera sorpresiva no estaba anunciada su presencia. Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino de su país en enero, llegó este domingo a Bogotá para participar en la reunión del Grupo de Lima sobre la crisis de Venezuela. Hoy estamos llegando a la ciudad de Bogotá para asistir mañana a la cumbre del Grupo de Lima. Con presidente de la región y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo Guaidó en el aeropuerto internacional de El Dorado, según un audio de la presidencia colombiana. El también jefe del Parlamento de Venezuela le agradeció al canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo todos los gestos que ha tenido para con su pueblo hermano de Venezuela. al tiempo que destacó el liderazgo a favor de la democracia en la región del presidente de Colombia, Iván Duque. Este lunes tendrá lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la reunión de cancilleres del Grupo de Lima. Según un comunicado de la cancillería, a la cita acudirán un número importante de cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima. Así andan las cosas por allá, por Venezuela y en el continente nuestro, tratando por la vía pacífica de que el gobierno de Nicolás Maduro convoque elecciones para que el pueblo venezolano se exprese. Vamos a ver ahora qué tenemos como información internacional. Esta semana, los ojos del mundo se centraron en el Vaticano, donde se llevó a cabo una histórica cumbre de la Iglesia Católica para analizar, discutir y buscar la solución al problema de los abusos sexuales del clero, tanto contra menores como hacia los adultos. Las discusiones se centraron en 21 propuestas o puntos de reflexión partidos por el Papa Francisco, se presentaron cinco videos de testimonios, uno de cada continente, de personas violadas por sacerdotes y se llegó a la conclusión de crear una nueva cultura de rendición de cuentas dentro de la Iglesia. También establecer sanciones drásticas contra el violador, pero igual sancionar al superior que lo sabía y no reportó el agravio. Las conclusiones incluyen además la evaluación psicológica a los candidatos a seminaristas. Paralela a la histórica cubre del Vaticano contra los abusos sexuales, en Roma hubo otra reunión insólita, cerca de 50 víctimas de agresiones sexuales por parte de sacerdotes de diferentes países del mundo, se concentraron en la ciudad eterna para clamar justicia. En Cúcuta, Colombia, fue todo un éxito el concierto Venezuela Ad Lai, celebrado el viernes, donde participaron 32 artistas de 12 naciones, respaldado por más de 100.000 personas que acudieron al llamado de la oposición política que reclama elecciones libres en Venezuela y en rechazo al presidente Nicolás Maduro. La gran sorpresa del concierto fue la presencia de Juan Guaidó, el líder opositor venezolano que se autoproclamó presidente interino, que recorrió en auto durante 30 horas hasta el depósito de ayuda humanitaria en la frontera y allí fue recibido y acompañado por el presidente colombiano Iván Duque, el chileno Sebastián Piñera, el paraguayo Mario Agdo Benítez y el secretario general de la OEA Luis Almagro, quien considera que la destrucción de la ayuda humanitaria muestra la absoluta falta de sentido humano del usurpador en referencia a Nicolás Maduro. El otro concierto, convocado por Nicolás Maduro en el mismo lugar, pero del lado venezolano, no fue tan concurrido y fue animado mayormente por música grabada debido a los pocos artistas que acudieron. El sábado, la jornada para introducir miles de toneladas de alimentos y medicinas a Venezuela se inició temprano, en medio de una gran tensión, pues se trató de introducir la ayuda por varios puntos fronterizos, pero rápidamente se encontró con un cordón blindado de soldados, policías y civiles armados que interrumpieron la marcha dejando varios muertos y decenas de heridos en la frontera con Brasil. En la frontera con Colombia no hubo muertos, pero la refriega fue mayor. Medio centenar de heridos a perdígonazos y varios camiones y autobuses encendidos fue resultado. En medio de la reyerta por lo menos seis soldados venezolanos desertaron y pidieron asilo en Colombia. El presidente Nicolás Maduro reunió a su gente en Caracas en una manifestación gigante y allí desafió a Juan Guaidó para que convoque a elecciones. Anunció el cierre definitivo de las fronteras y rompió relaciones políticas y diplomáticas con Colombia. El parlamento británico someterá por segunda vez a votación el acuerdo del Brexit, no más tardar del 12 de marzo. La primera ministra Teresa May descartó convocar el voto esta semana, como se había contemplado hasta ahora, pero descartó al mismo tiempo las especulaciones sobre la posibilidad de posponerlo hasta los días previos a la ruptura fijada para el 29 de marzo para aumentar la presión sobre los diputados. May se enfrenta todavía este miércoles a un debate en la Cámara de los Comunes en el que los parlamentarios podrán pronunciarse previsiblemente sobre una nueva serie de enmiendas dirigidas a condicionar la hoja de ruta del gobierno. En Haití, con el funeral de dos de las nueve víctimas que dejaron las violentas manifestaciones de este mes, se registraron el viernes nuevas protestas en demanda de la renuncia del presidente Juvenal Moïse. André Michel, portavoz del sector democrático y popular que promueve las protestas, dijo esperar que con la movilización del viernes la comunidad internacional entienda que con Moïse el país no va a tener estabilidad política y que facilite la puesta en marcha de un gobierno de transición para evitar la confrontación. Previo, en Haití resultaron muertos un policía y dos civiles durante asaltos y en ellos separados. El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, inició ayer sábado un viaje para Vietnam en visita de estado que también tiene el propósito de acudir a la cumbre de Hanoi, pautada para el miércoles y jueves con el presidente estadounidense Donald Trump. El líder norcoreano realizará así un extraño viaje de 2.760 kilómetros en su tren blindado, pintado de verde y amarillo. El periplo de Kim Jong-un atraviesa China y las estepas rusas. Este domingo 24 de febrero finalizó el exceso y democrático proceso de debate para reformar la constitución de Cuba con un referéndum a nivel nacional. De esta manera se reemplazará la ley fundamental aprobada también en una consulta popular en el año 1976. La nueva carta magna ha modificado 134 artículos y eliminado otros tres. En total son 760 modificaciones, algunas más sustanciales como leyes completamente nuevas y otras menores que implicaron omisiones o reemplazos de frases y palabras. En Washington, este domingo el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo informó que su país tomará medidas contra quienes se oponen a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela. Ahora es el momento de actuar en apoyo de las necesidades de los desesperados venezolanos, reza el mensaje de Pompeo, agregando que Washington se solidariza con quienes continúan su lucha por la libertad. El político estadounidense recalcó que la Casa Blanca condena los ataques contra civiles en Venezuela perpetrados, dice, por los matones de Maduro, a quien califica como un tirano enfermo. Bueno, República Dominicana ha estado en medio del bombardeo. El gobierno de Venezuela primero lo hizo Cuba, acusó a República Dominicana de estar recibiendo en territorio dominicano a militares o armamentos o equipos procedentes de los Estados Unidos para una posible intervención armada en Venezuela. La República Dominicana lo ha negado en reiteradas oportunidades y luego de haberlo negado Venezuela directamente, el canciller venezolano insiste en hacer el señalamiento y más recientemente el embajador de Venezuela, República Dominicana, lo plantea. República Dominicana sigue reiterando que no tiene nada que ver con esto, que no es cierto que hayan llegado al territorio de la República Dominicana equipos o militares norteamericanos con el propósito de una incursión armada en Venezuela. Tenemos un reporte de Rosalba Escalante sobre el tema Venezuela-República Dominicana. La sólida relación que durante décadas han mantenido República Dominicana y Venezuela se tambalea en momentos en que la nación suramericana atraviesa por su peor crisis política y económica. Las acusaciones del gobierno de Venezuela a través de la red social Twitter de que Estados Unidos estaría utilizando de manera inconsulta el territorio dominicano para realizar operaciones ilícitas en su contra, provocó que el gobierno desmintiera públicamente las declaraciones del canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza. La única información que tenemos es la aparecida en los medios de comunicación. En segundo lugar, negamos categóricamente la veracidad de las informaciones que está difundiendo Arreaza, sugiriendo el uso de nuestro territorio para la planificación de operaciones contra Venezuela. Repito, las informaciones vertidas por el señor Arreaza son totalmente falsas y carecen de fundamento. El gobierno dominicano también negó que el gobierno de Nicolás Maduro se haya puesto en contacto con las autoridades dominicanas ni para alertar sobre el supuesto uso del territorio nacional ni con ningún otro motivo, llamando al gobierno de Maduro a analizar las informaciones que le suministran sus organismos de inteligencia, las que asegura son falsas. Si como él afirma, esa es la información que le están suministrando sus servicios de inteligencia, nosotros debemos afirmar que se ha producido un fallo en dichos servicios. Nuestra recomendación sería, en este caso, que estudien bien la situación y las evidencias que les plantean, puesto que le están llegando informaciones equivocadas. Sin embargo, el canciller Jorge Arreaza insiste en que tiene evidencias de comunicaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas y la vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez. En un mensaje escrito en la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República, Arreaza aclara que el pasado miércoles 20 de febrero, Rodríguez se comunicó con Vargas para expresar las preocupaciones del gobierno venezolano por el alegado uso de suelo dominicano por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela, asegurando que tenía evidencias de ese contacto, la cual no fue necesario mostrar, pues el propio canciller Miguel Vargas lo admitió. Dejando mal parado al gobierno dominicano, Miguel Vargas Maldonado reveló que tal como lo afirmara Arreaza, el 20 de febrero en curso sostuvo una conversación vía WhatsApp con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a iniciativa de ella, en la cual le expresaba su preocupación por las informaciones que se estaban manejando sobre la llegada de fuerzas especiales desde los Estados Unidos a República Dominicana para ser usada en contra de Venezuela, aunque fue enfático al afirmar que ese fue el único tema que se abordó durante esa conversación. Pese a localizada que ha estado la situación entre República Dominicana y Venezuela, la embajada de la nación suramericana en el país ha guardado silencio, tanto respecto a ese tema como a la designación de un nuevo embajador por parte del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. El gobierno dominicano reafirma su apoyo a cualquier iniciativa encaminada a llevar ayuda humanitaria a Venezuela, aunque insiste en que esta nación es respetuosa de los asuntos internos de los demás países y que en cuanto a la crisis del país suramericano, la solución debe ser cívica, democrática y pacífica. Para Proceso, Rosalba Escalante. Bueno, pues miren, las personas que estaban pendientes, o el país que estaba pendiente de la designación de un ministro de Educación, ya tenemos un ministro de Educación. Cuando regresemos de la pausa le voy a dar a conocer quién es el nuevo ministro y además le voy a dar a conocer otras designaciones y destituciones que ha hecho el presidente de la república en el día de hoy. Le adelanto que algunas de esas medidas contenidas en dos decretos del presidente de la república anuncian, anuncian el agravamiento del enfrentamiento entre Jonel Fernández y Danilo Medina. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!